Sus excelentes acabados reflejan la pasión de una labor que combina arte y creatividad. Un referente internacional en la producción de muebles es Mazatepe, un pueblo de artesanos que por décadas ha elaborado diferentes piezas de madera y mimbre en elegantes muebles para el hogar. Los mazatepinos han transformado su pasión en un oficio que se convirtió en el principal rubro de la zona. Trabajo en carpintería, desde que tengo uso de razón, todos los días hay un mueble diferente que hacer, que es algo que nos distrae, aparte de que nos distrae nos hace ganar dinero para sobrevivir. En Mazatepe, en nuestras casas, donde tengamos la comodidad para hacerlo. Los muebles es variado, ni uno es igual a otro, siempre hay diferentes muebles que hacer. Más complicado el mueble, más aprendemos. Entre más reto tener, más aprender. Por eso le digo que la carpintería, uno nunca termina de aprender, uno nunca debe decir, yo soy carpintero. Porque siempre hay un mueble, a veces por muy difícil, a veces es fácil. Distinguidos y cómodos, representan la primera imagen visual de un recorrido que conserva tradiciones y cultura. Sus coloridas calles combinan perfecto con el arte que se exhiben en cada taller, ubicados principalmente a orillas de la carretera. Mazatepe se destaca por sacar elegantes muebles y esa es su producción de economía. Su principal materia prima proviene de hacer ríos localizados en la zona. Crear piezas en madera es un proceso que lleva tiempo. Toma alrededor de 10 a 15 días, en dependencia del tipo de mueble. Mazatepe aquí es conocido porque realmente hacemos los mejores muebles. Acá está lo que sale. Sacamos todo estilo de muebles, comedores, sillas mecedoras y las maderas más reconocidas, digamos, que es el laurel, el cedro. Trabajadores tenemos más o menos como de unos 25. Hay uno que se encarga solo de comedores, otro que se encarga solo de tejer sillas de mimbres, otro que se encarga tal vez de diseños más elegantes, más finos. Nos compran de Honduras, de Panamá, de Costa Rica, lo compran por mayor. Y aparte de aquí de Nicaragua, que digamos que casi la mayoría de, digamos que se surte en el Oriental, en Jalapa también nos compran bastante, en Ocotal. Viajar a Mazatepe es deleitarse con la elegancia y dejarse llevar por la comodidad.